Un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento estadounidense RQ-4 Global Hawk estuvo cerca de la península de Crimea durante la noche realizando una misión de reconocimiento y probablemente utilizando su equipo para monitorear la actividad de los sistemas de defensa aérea y aviación de Rusia. Al mismo tiempo, un avión AWACS está operando en el espacio aéreo de Rumania que solo está trabajando en dirección a la parte occidental de la península de Crimea. Según los medios de monitoreo de Rusia, un vehículo aéreo no tripulado y un avión aerotransportado de control y alerta temprana continúan cerca de Crimea en este momento, mientras el ataque aéreo y naval de Ucrania se lanzó contra la infraestructura militar de Sebastopol en la península de Crimea. Según los expertos militares, estos últimos solo controlan a los drones y coordinan sus acciones teniendo en cuenta la situación actual. Esto se ha observado repetidamente durante los ataques directos de las fuerzas armadas de Ucrania, incluso durante el reciente ataque con aviones no tripulados a la planta de energía en Sebastopol de Balaclava. Se desconoce si se tomaron acciones militares rusas para escoltar al drone y al avión de alerta temprana cerca de la frontera del espacio aéreo ruso. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.